buenos días gente qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo de jojo fernández tu linux tour favorito a que sí? di que sí, venga, venga, claro, claro, ponme abajo en los comentarios que sí, sí, bueno gente qué tal cómo estáis estoy en como veis abajo abajo en el dash en el doc estoy en Manjaro, en Manjaro Genome Manjaro 24.0 Wednesday no sé por qué pones un nombrecito lo podía poner Manjaro 24.0 cebollino pues poner ejemplo sería más fácil para mí pronunciarlo pero bueno ayer ya sabéis que hice la red bueno review 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 hice a leer hice hice un vídeo de Manjaro 24.0 kd plasma donde hablaba muy bien de ella muy bien de ella y la recomendaba solamente decía que para mí para mis circunstancias por mi gráfica mdgpu no confundamos que ya hay gente que ha saltado no confundamos por favor vamos a ver si nos tranquilizamos y bueno os dejaré abajo en la cajita de descripción esa que nadie abre os dejaré el enlace porque esto de por aquí dejo una tarjetita por aquí yo eso no sé hacerme perdona pues el cortijero de campo para yo vía sea un corral o dejaré abajo en la cajita de descripción no obstante lo tenéis ahí lo tenéis ahí en mi en mi en mi en mi canal en mi channel y bueno Manjaro 24.0 Manjaro 24.0 Wednesday quien se me deja los comentarios si dice como miércoles como miércoles en inglés yo ya sabéis que soy así bueno ayer comentaba esto el anuncio oficial de film el jefe todopoderoso es el steve job de manjaro por así decirlo el team cook el timoteo cocinas de manjaro y bueno tenéis aquí la xfc genomi y y cada una con su iso full minimal y la minimal de 66 kernel 161 esto lo dije ayer no voy a repetir pero bueno aquí tenéis bajaros la que creáis conveniente para vosotros ustedes perdón yo me he bajado la full en este ayer ya os comentaba que me bajé la full 69 kernel 69 de plasma y hoy me he bajado hoy estoy usando la full 69 de genomi sobre la misma instalación la manjaroca de plasma de ayer murió y voló porque porque es el equipo que dedico a hacer pruebas entonces tengo que quitar una y poner otra entonces ahí está yo no virtualizó ya eso se hace mucho tiempo que no virtualizó así que nada si queréis de plasma le echa un vistacillo a la de esta bueno comentar comentar debo decir nuevamente aplaudir a la gente de calamares el instalador calamares perfecto y desde aquí desde aquí digo digo yo quiero decir yo quiero saber yo quiero saber señor yo digo que deberían toda la dictora del mundo incluida fedora con la conda poner calamares de instalador todas menos de bien todas calamares es una auténtica maravilla eso no tenía maravilla el manjaro va estupendo calamares y a mí me encanta los calamares con la romana la plancha con tomate americana pero bueno calamares fantástico es fantástico fantástico ya fuera de bromas fantástico una cosa fantástico divino otra cosa que debo decir eso me ha sorprendido gratamente suavemente gratamente la primera vez que pongo manjaros que no me he probado toda la manjaros que no me anteriores ojo que no sé no dato y la primera vez que veo que no gráficamente no tengo que cambiarle nada me gusta me gustaba me gusta no me gusta como viene me gusta como viene inclusive ese verde que te quiero ver de verde viento verde rama el barco sobre la mar y el caballo la montaña me gusta ese verde maya no se llama maya o como se llama ahora bueno me gusta luego vamos a ver un poquito me gusta como como han dejado manjaro el aspecto gráfico manjaro genome me gusta como han dejado manjaro genome me gusta me gusta me gusta y yo si me la quedara si me la quedara no la cambiaría gráficamente mirad lo que digo no lo pondría de los papyrus que esto es una variante de papyrus no de los iconos o iconos papyrus es una variante pero la dejaría como ésta no dudaría no donaría usarla tal que así bueno la dejaría tal que si me gusta manjaro oye el equipo dejándome manjaro mi like tener mi like tener mi like mi amor incondicional bueno lo primero que nos encontramos cuando iniciamos manjaro ya sea en genoma ya sea en plasma ya sea en otra pues tenemos la el mensaje de bienvenida de manjaros llamado manjar ojel no es mí me tengo manera manjar o de él no y tenemos todos los enlaces que quita capa pam pum pam pim pam toma la casitas y nos vamos pues si no queréis que salga de inicio simplemente la de marques aquí y ya está ya nos ha de inicio luego lo queréis llamar poner manjar o vamos a ver lo que hice ayer a ver si alguna diferencia en vuelvo a repetir que me gusta más más porque soy más simple es más simple como yo que ZSH creo que es inclusive y me sale si muy bonito con el loguito con la casita de mi home pam pam pero me sale repetido bueno en neofis 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 tenemos un neofis veis manjar o carnal 6901 tan 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 min genomi 46.1 y dentro tenemos el tema que es aguaita dar el toque de manjar o papiros dar maya o maya se me ha ocurrido no 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 la canto que la gente estaba en estos tiempos tan poquillo es que no te importa que nos hundamos muy sensible y bueno me muy importante como dije ayer en la versión con plasma estoy probando un equipo con amd gpu integrada con amd ryzen que no tiene nada que ver tú puedes tener un procesador amd tope flama luego tener una gráfica envidia en linux bueno lo gráfica envidia algún día tengo que dejar hacer ese chiste de envidia linux pero bueno algún día puedes tener una amd ryzen de procesador y tener una tarjeta gráfica intel o puedes tener una un procesador amd ryzen y tener una tarjeta dedicada radio onda hasta tope flama como las que usa de la madina de toda esta gente que sabe en mi caso estoy probando manjar o en este equipito en este equipo que es un amd ryzen 7 con el 600 hash es un mini 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 pc con una gráfica integrada la amd radeon rx vega 6 y si yo le tiro un fast fish como ayer fast fish ya me lo completa y todo esto es una maravilla z sh antes de hacer lobo de ar o para tengo lobo de arte en mi manjar o a ver ahora qué hago aunque si la reconoce evidentemente como como manjar o manjar o manjar o a ti te encontré en un aparcamiento bajar o manjar o lino west side 24.0 más debo decir que que vuelvo a recargar lo que me encanta como lo han dejado el aspecto gráfico manjar o antariales dar un poco de cosica pero a ésta sí me gusta con la dejado todo bien reconocido ya sabéis todo mucho más información que neofix que el pobrecito ya está fuera fuera de sí creo que en este lado un bito vamos a estar los dos dos pacman la que atacan betop mi contraseña atacataca 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 venga si vamos a tirarle una mejilla porque porque también estoy grabando con el procesador que dice beto no yo quiero beto a ver si te enteras ahora que le contesto corre beto no enleñé me está troleando bueno vamos a minimizar beto para aquí es decir vamos a ver los los pormenores los pormenores por supuesto con pay war a 105 igual que ayer la de plasma vamos a ver aquí que tenemos en pantallas las medidas para miedo a monitor es el lg el hacer correctamente tasa refresco igual que ayer unos 140 y 144 y el otro 120 ambos están conectados a no uno está conectado por hdmi y otro por dv y ahí está por eso me pone uno cuando es en el equipo grande que tengo la intel gráfica rc 7 7 7 7 0 las tengo conectado a los dos por dv y aquí es uno hdmi y otro es dv aunque que podríamos decir sonido sonido manjar igual que ar maneja las últimas versiones de alza ucm todas estas cosas que yo dice al sacar profile profile y bueno pues tengo reconocido todo no como nubuntu 24 0 4 el canal y tengo de manera independiente las entradas de mi tarjeta de audio izquierda izquierda derecha derecha delante de atrás un dos tres así se baila la llenca me parezco mozito feliz elefante camina para adelante el lefante que el almería unirme feliz navidad próspero año de felicidad de atrás de la pantoja madre mía qué comparación me acabo de hacer un respeto para el mozito peli claro está bueno pues apariencia en modo oscuro viene muy bien trae mucha variedad de wallpaper o papel tapiz que se decía cuando estábamos 98 estamos estamos que más voy a enseñar por aquí el sistema venga sistema la región idioma fecha y hora aquí yo le marco día de semana y número de la semana los días semanera la canción de los payas a la tele luna antes de almorzar una niña fue a jugar pero no podía jugar porque manjaro iba a instalar así está la base y así también poca letra porque estos tiempos no están para aquellas letras antiguas usuarios soy yo me he puesto el tomate aquí tomate porque yo soy el salmorejo el tomate se hace con con salmorejo y acerca de acerca de hola soy coco acerca a lejos acerca de manjar o tan 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 si me reconoce la capacidad del disco cosas que otras distros no si me reconoce la capacidad de ir con terabyte y si nos vamos a detalles del sistema vemos aquí bueno la memoria a me de raíz en la pampa la radio en gráfica integrada la terabyte del disco la versión del firmware de este equipo de la bios rolling existen distro semi rolling en mi cabeza si gente llámenla como quiera rolling semi rolling semi desnatada leche entera self rolling hall rolling estallones rolling como queráis al final de cuentas hay que usarla no os perdáis en los detalles sin importancia yo le voy a llamar semi rolling porque yo lo hago bueno que no veo coño versión de genome 46 46.1 es en verdad y el carnet 690 guión 1 vuelvo a decir me ha encantado mucho porque han dejado prácticamente han dejado prácticamente el digamos el aspecto de un genome vanila de un genome crudo y luego le han metido sus cosillas sus cosillas de maya entonces no han retocado demasiado no han cambiado demasiado el aspecto gráfico el aspecto pinturil de manjar o me acabo de inventar la palabra pintura y el nombre es caso me gusta el logo de manjar o con las esquinas redondeadas los bordes redondeados me gusta me encanta me encanta me encanta me encanta bueno dicho esto esto vamos a verlo porque esto me conoce todo el mundo aquí como ya vamos a ver con él bueno aplicaciones aplicaciones yo he instalado nada una cosita de nada el fondo de pantalla perdón el fondo pantalla decir que sí me ha gustado porque es un fondo en el fondo me ha gustado el fondo en el fondo me ha gustado el fondo se nota mi vena genomera se nota se nota bueno accesorios tenemos todo esto fragmento meteorología cuando será mi acaban tú tan 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 registro retocas viene por defecto me parece estupendo carácter es también pues para eso discos tipografía para ser amigas contraseñas farwa en februar el tour etcétera 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 in the world esto que es pero no estábamos en manjar como estamos en el in the world in the world extensiones también invitada por defecto me parece perfecto relojes y calculadora que es la que usadora una exploradora y bueno aplicaciones web cámara no lo vamos a abrir porque estoy grabando con obs y en linux no se pueden abrir dos instancias de la web que al mismo tiempo que revienta celulo y lo he instalado yo creo me parece celulo y lo he instalado yo mapas fondo de pantalla dinámico oh my god como el micro dinámico jajaja de risa games yo lo quitaría porque ya no nunca jugará mi vida el único juego que se jugará es el teto un vídeo que tú para las de estas las imágenes guste viola instalado yo para probar la webcam antes de poner la novese escáner la ya o suisher esto es seguramente para vamos a abrirlo de que estamos aquí bueno para esto desde de thor y no yo lo he visto en thor y 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 basada en ubuntu molas me lo he visto en thor y lo he adaptado tal y cual bueno pues si quieres cambiar yo me quedo con el tradicional de de g9 lolipo 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 no 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 por un bombón manjaro stater eso es lo que eso no estaba en plasma a veces que a veces que manjar este interwin work on human heart orlinas las beckin manjar de barro perso de barro perso de barro perso de barro perso vamos a cerrarlos no tampoco estamos aquí para hacer demasiado tonto mpv creo que el instalado yo ves estudio instalado yo la ciudad ofimática ya sabéis que la instalación te deja elegir o libre o sin suite o libre o la otra only no me acuerdo si eres un lío o un lío ni un lic fan y el yus y voy a abrir una cuenta de un rifle a ver qué pasa venga tontería calendario libre of y contacto libre of y todas las ofimáticas de libre of y para que le haga falta más perfecto cupes es cupedrafe le llama yo cariño se mente perdóname si estén todos si estén todos es cupedrafe para virtuales de PyWare. Pues todo esto tenemos que ir, las cosas estas, para arriba y para abajo, Manjaro, Notification System, configuración, para arriba y para abajo, cortafuegos, H2, Timeship, ya sabéis, para hacer cosas de copias de puntos, de como si fueran... Esto se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Cosa que yo no uso porque yo no hago backup, pero bueno. El actor de configuración de Manjaro, que es la joya de la corona, que ya lo vimos en la caja, la caja, la caja, para virtualizar. Manjaro del sistema, Manjaro, Hello. Bueno, y vamos a abrir la joya de la corona, que es esto. ¡Ay! Que se pone pantalla completa. Esto es una cosa que no tiene apaño, que no tiene comparación. Y bueno, lo más interesante, nuevamente, como dije, en el de plasma, en el vídeo plasma, aquí hay paquete de diamas que hay que instalar, pues estamos los paquetes, si quieres, ahí está. Venga, vamos a decirle que sí. El tomate, contra el genio, taca, 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 taca. ¡Ay, señor! Llámame pronto. ¡Hecho! ¡Qué maravilla! ¡Qué rapidísimo! ¡Ufff! Una cosa... Dice que los cambios han sido correctamente, pues entonces me parece perfecto, le doy que cerrar. Y nos vamos nuevamente aquí a todos los ajustes y el núcleo, ya sabéis. Tenemos el... Como ya me he bajado la ISO con el carnet 6.9, la ISO full, full, full. Estoy con la carnet 6.9, pero ya veis que hay más ISOs mínima, etcétera. La carnet LTS 6.6 y 6.1, 2 LTS y luego tenéis el 6.9. Que no vienen los header, pero bueno, instalados, pero que tal y como os dije, se pueden instalar por terminal, empezar, terminal. Y bueno, tenéis aquí más cositas, la confección del hardware, por si tenéis una gráfica Nvidia, por si tenéis una gráfica Nvidia, lo siento, pero ya tengo que hacer el sistema. Y bueno, también para wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, por cierto, es una wifi que yo, es la única que tengo en todos mis equipos, la Intel AX200, wifi 6 compatible, y es una maravilla, nunca falla, y va a tope, va a tope la conexión. Claro, si tú tienes 128 MB, no le pidas más, así que hasta donde tú llegues, ¿no? Le vamos a dar aquí a salir, y ya que estamos, venga, primero que todo, ya que estamos, ay, me falta una extensión para abrir otra, mmm, la extensión de Bacto o Menú. Venga, pues entonces vamos a decir ventana nueva. En sudo, sudo, como el amigo Carlos, sudo apt update, sudo pacman, a lo mejor la forma correcta es la suya, ¿eh? Porque yo soy un cateto, yo soy un alfabeto prácticamente, pero Carlos, Carlos, un saludo Carlos, Carlos es un versado, yo soy un cateto de campo. ¿Qué iba yo a instalar? Que ya se llama, que se llama arbiao. Eh, sudo, no me acuerdo, ah, ah, sudo, ah, sudo, ah, uh, pues tengo la cabeza, madre de Dios. Linux 69 sería el kernel que sea el 9, guión header, g, a, uy, porque he puesto esto, eh, g, a, no se inscribir coño. Venga, vamos a tirar un taca taca, taca 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 taca, además me vais a hablar el Paole. ¿Para quién? Paole. Es como el chiste del novio, de la chica que va a ver a su suegro, a su futuro suegro. Buenos días, señor, soy el paraguayo, vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Para qué, paraguayo? Que traigo el Paole. ¿Para quién, Paole? Pues ya está. Le digo que sí. Yo tenía un colega paraguayo hace mucho tiempo en internet y nos contábamos ese chiste y nos partíamos el culo de risa. Yo se lo escuché la primera vez, atípicado a aquellos humoristas españoles ya de hace mucho, bastante tiempo. Bueno, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos Paole. Paole y tenemos el Linux 69 Headers, que es por si queréis compilar, con Antonia, con Juana. Otra vez repito los chistes de ayer. Si queréis compilar, compilar, pues os viene bien siempre tener los Headers, las cabezas del kernel. Ay, que, pero que, que bien va, pero que suelta. Como a las culi, suelta. Que bien va, es que, es que realmente, la de plasma también iba fantástica, eh, ojo. Pero claro, como uno tiene el corazón genomero, pero que bien va, que suelta, que, que... Va muy bien, va muy bien. Es un mini PC en un equipo potente. Pues eso se convierte en Super Saiyan Need Level 4. Eh, va muy bien, va muy bien. La verdad, eh, la verdad. Si os gusta Genome, esta versión, viene que no hay que tocarla, ni tocarse. Internauta, pon tus manos en posición correcta. Ya sabéis que navegáis por internet, una mano en el ratón y la otra en el teclado. Las dos manos a la vista, sin acciones, sin entrevistas, sin la puerta abierta, dentro de la habitación. Viene muy bien, la verdad, viene bastante. Se le ponen cuatro extensiones a tu gusto y ya está. qué iba a decir ah, sí me vais a perdonar, ya sabéis que no soy jugón que no soy gamer, no entiendo videojuegos no entiendo un pijo, no entiendo nada de mierda entonces no puedo hacer pruebas de rendimiento yo sé que otros canales son más serios que yo y hacen pruebas de astrés, de rendimiento de no sé qué yo eso pues no lo hago porque no es mi campo mi campo es el olivar tampoco hago test de estos como el de Forzoronis ¿pa' qué? en un PC chiquitillo en un Slim Buu One MDR que es un equipazo pero como David Hell Nomo soy siete veces más fuerte que tú muy veloz es como David Hell Nomo chiquitillo pero tope ¿pa' qué voy a hacerle? si fuera mi equipo grande con la Intel ARC pues sí fuera que no, vamos a dejarlo venga tenéis aquí al bueno de Phil bajaros la que queráis también creo que ayer se me pasó dejaros el no me han comentado por Twitter que hay otro método que en un en un en el Forzoronis para para tener hardware para tener aceleración por hardware H.264 H.265 F.F.M.P. Java va API hay otra opción para instalar el AMD Pro el driver oficial de AMD no el de repositorios el libre el abierto sino privativo yo no suelo usar ese tipo de drivers en mis distros suelo usar en el caso de Intel en Intel Free que viene en repositorios que trae todo tipo de aceleración y en el caso de AMD por ejemplo Ubuntu de mi compañía por lo trae de mis repositorios no tiene el problema de como tiene Fedora como tiene creo que también OpenSUSE como tiene también Manjaro de por temas de licencias no tiene la opción de de fábrica tener aceleración por hardware H.264 H.265 vía F.F.M.P. Java API no tengo aquí el no tengo aquí el enlace si lo encuentro lo dejaré abajo en la cajita de inscripción para tener aceleración rima en la cajita de inscripción para tener aceleración y sin haberlo preparado me ha salido un pareado lo dejaré abajo en la cajita de inscripción por si queréis aventuraros con el kernel con el perdón con los drivers drivers propietarios privativos de AMD si queremos los abiertos como dije ayer si queremos tener aceleración hardware para videojuegos para o base estudio para hacer usar la gráfica para grabar vídeos o para hacer streaming al igual que ayer al igual que ayer estoy usando estoy usando por ti aquí en grabación el procesador x264u tira de microprocesador no estoy usando la gráfica porque no tengo aceleración por hardware vía ffmpg va a pie x264 x265 no quiere decir que por usar el microprocesador veis que tampoco el equipo si está ahora mismo está marcando un 17% o ese estudio igual que ayer me asomo a la ventana al porcentaje de ayer pero bueno si queréis si queréis aceleración por hardware en manjaro con gráficas AMD 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 Intel no Intel no Intel no hay problema Nvidia no tengo ni zorra no tengo ni idea porque no tengo Nvidia del año 2006 no no lo sé Nvidia no lo sé Intel no hay problemas si tenéis manjaro con hardware gráfico gráfico tarjeta gráfica AMD AMD GPU o AMD de la otra de la suelta de la que va separada de la dedicada y queréis usar los drivers de repositorio son drivers libres son estos los que te dan aceleración es decir que tenéis que como hice ayer seguid estas instrucciones luego activar la rama la rama inestable inestable que es la inestable en la mesa inestable un estable y luego instalar toda esta paquetería de inestable y luego volveríais a la rama nuevamente estable a stock ya dije ayer que en mi caso prefiero no hacerlo porque voy a meter paquetes de inestable dentro de estable no es como RPM Fusion que es un repositorio pero aparte en Fedora RPM Fusion que lo hace todo fácil no tienes que cambiar de rama estable inestable si queréis ahí está la instrucción no la dejaré si encuentro el enlace si encuentro el enlace del chico que me dejó para las instrucciones con el driver propietario lo dejaré también abajo en la cajita de descripción esa que nadie abre abrirla entonces conclusiones finales me ha encantado debo decir debo decir que me ha gustado mucho me ha gustado mucho gráficamente más que la de plasma gráficamente más que la de plasma la de plasma la han dejado más stock me ha gustado el fondo pantalla me ha gustado gráficamente va muy rápida va muy suelta va perfecta sirve para todo para AMD también evidentemente vuelvo a repetir esto de aceleración por hardware son circunstancias mías personales no quiere decir que esto ya basta ya sea un impedimento para que tú la uses ojo cuidado que la gente de seguía ya está ya está con el hype contra manjaro no no estoy con el hype contra manjaro al favor no sea gilipichi en mis circunstancias personales que me dedico a hacer streaming y a través de la gráfica y en este equipo tengo una Intel AMD una Intel AMD por Dios en este equipo tengo una AMD GPU integrada dentro de una AMD Ryzen si si tuviera equipo con gráfica Intel aunque fuera el procesador AMD que no tiene nada que ver estamos hablando de tarjetas gráficas de tabletas gráficas si tuviera una gráfica Intel ¿me la quedaría? sí sin dudarlo sí vuelvo a repetir sí en mis circunstancias a lo que yo me dedico a usar la gráfica en OBS Studio para grabación en local y en streaming con esta gráfica AMD Radeon integrada no porque tengo que hacer inventos tengo que hacer inventos para tener aceleración por hardware FF, MPG, VAPI, H24, H25 se puede usar también AV1 que lo sé que lo sé AV1 también se puede usar pero indudablemente es un gran lanzamiento es una gran distribución indudablemente es una gran semi rolling indudablemente la aconsejo 100% luego cada uno dentro de su el prodigio de la lengua cada uno dentro de sus circunstancias tendrá que valorar para que va a usarla si no estáis en las mías si no sois calvos y guapos como yo lo siento mucho pero bueno si no estáis en las mismas circunstancias que yo os puede servir perfectísimamente de hecho sirve perfectísimamente lo mío es lo mío y a ti te encontraré en la calle pero bueno que ok por este lanzamiento tanto en la versión de plasma como en la versión de Genome con J y me parece muy bonita me ha gustado muchísimo le doy un 10 sobre 10 y luego entre paréntesis en este equipito MD GPU esa ¿qué os parece? abajo en la cajita de comentarios me la podéis dejar que me quiero enterar ya sabéis que yo estas cositas yo siempre leo doy corazoncito respondo y tantas cositas gente venga muchas gracias por seguir ahí la siguiente la de XFC la de XFC